Bueno, la opinión es llevarlo a cabo, ya lo dijimos públicamente que es una cosa que la apoyamos de todas, todas. Ahora se ha aplazado porque Villa ha presentado las elecciones, se ha aplazado hasta las elecciones, pero si se llegara a decidir hacer el parón nosotros lo llevamos a cabo. Es algo fácil, el 1% de los derechos de la Copa del Rey, la Liga lo destina a clubes de segunda, ve y tercera división, que serían sobre unos 14 millones de euros y a día de hoy no han dado nada. Entonces, como es algo que tiene paralizado el presidente, pues la idea es que lo den y si no lo das, pues por eso se hace el parón. Los cálculos son los equipos de segunda vez sobre ochenta y tantos mil euros, 65.090, y los de tercera sobre 35.000 y 40.000 euros. Es casi el 80% del presupuesto de esta temporada, imagínate. La dirección deportiva, la verdad que ha sido algo sorprendente, la temporada que están haciendo tanto el cuerpo técnico como la plantilla, es de, ya no diríamos sobresaliente, sino matrícula de honor a estas alturas que estamos, estamos cerca de los play-offs, que es del descenso, es algo que de verdad que no pensábamos al iniciar la liga, pero siempre con los pies en el suelo, mirando para abajo, que queda todavía 12 jornadas creo que son, y hay que sacar todavía mínimo seis o siete puntos, que hasta que no los tengamos no podemos mirar para arriba.